Música Hay diferentes maneras de sensibilizar y buscar crear conciencia ambiental y que bueno cuando varias entidades e instituciones se unen con el mismo fin formar a quienes son el presente y serán el futuro de la sociedad en la conservación del entorno natural y el respeto a la vida que la conforma El trabajo que se viene realizando es articulado con la UMATA con parques y con salud pública El objetivo principal es darle a conocer a los estudiantes el cuidado y la protección del medio ambiente a través de diferentes actividades A través de videos, charlas educativas, juegos y otras estrategias implementadas se buscó que de manera didáctica los importantes mensajes quedaron grabados tanto en el entorno del plantel educativo como en las mentes de los estudiantes Desde la Secretaría de Agricultura quisimos crear un proyecto enfocado pues como en el tema de la fauna silvestre del municipio hablando también, tocando pues un poco también el tema de la flora con la idea de ir a las escuelas donde digamos tenemos problemáticas asociadas con estos con esta fauna Por último dejamos un mural dejamos un mural donde enfatizamos pues como en una especie que vemos que es más vulnerable dependiendo del territorio Nosotros básicamente desde el parque nacional a todas las orquídeas nos enfocamos en darles a conocer a los niños la importancia de las áreas protegidas en el país hablando desde el sistema nacional de parques nacionales la importancia ecológica del oso de anteojos que es una especie que tiene presencia al interior del parque pero que también tiene presencia a nivel municipal en otras áreas protegidas como lo es el páramo del sol Este tipo de proyecto no solo se implementó en la institución educativa del paso sino que también estuvieron recorriendo otros planteles educativos de diferentes zonas rurales e incluso en la ciudad de la municipal y zonas cercanas Allí se complementó este trabajo con demás actividades todo en pro de un mismo objetivo que todos sean partícipes del cuidado de la vida natural en la tierra Nosotros como estudiantes aprendemos a cuidar la fauna y la flora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!